pero voy a volver a hacerlo menú agenda voy a darle acá lo decir que una vez que sea un recordatorio de win esta la fecha de hoy que yo quiero esto acá le voy a decir que me ponga vamos a decir que yo lo quiero a las 18 y 30 y 30 cierto que sigue le voy a dar que me cree el recordatorio ok ahí ya me lo creo como lo pueden ver ya que he creado el recordatorio vamos a darle exit